Buenas tardes a todos y bienvenidos a la ceremonia de la graduación de la tercera promoción del grado ADE Emprendedores EDEM. Mi nombre es Elena, formo parte del equipo de EDEM, soy la responsable del área de los grados universitarios. Y antes de comenzar con todo lo que va a ser la graduación, simplemente les quería hacer un rápido recordatorio, y es que por favor silencien los teléfonos móviles para que no interfieran en lo que va a ser el desarrollo de todo el acto. Un acto que hemos preparado con mucho cariño y en el que queremos que vosotros, los alumnos, seáis los principales protagonistas y que tengáis un papel destacado. ¿Cómo va a estar estructurado el acto? De la siguiente manera. En primer lugar hablará Lucía Egea, directora del Centro Universitario EDEM. Posteriormente haremos entrega de los diplomas y daremos paso a un vídeo. Antes de las palabras del alumno representante de la tercera promoción. Tras su discurso, será el padrino de la graduación y vicepresidente de EDEM, Manuel Palma, quien tomará la palabra. Y haremos entrega posteriormente de los premios extraordinarios de las promociones anteriores, de la primera y segunda promoción del grado de ADE Emprendedores. Y ya por último, el cierre del acto lo realizará la vicerrectora de Estudios y Política Lingüística de la Universidad de Valencia, Isabel Vázquez. Comentarles también que si a lo largo de todo el acto quieren realizar algún tipo, compartir fotos, comentarios a través de las redes sociales, pueden hacerlo a través del hashtag, almohadilla, graduación EDEM. Y ahora sí, empezamos para realizar la bienvenida oficial con las palabras de Lucía Egea, directora del Centro Universitario EDEM. Gracias, Elena. Buenas tardes, excelentísima señora vicerrectora de Estudios y Política Lingüística de la Universidad de Valencia, Isabel Vázquez, ilustrísimo decano José Manuel Pastor de la Facultad de Economía, director del Centro Escrito por parte de la Universidad de Valencia, Carlos Peraíta. Buenas tardes, presidenta de EDEM, Hortensia Roch, vicepresidente y padrino de este acto de graduación, Manuel Palma, director general Antonio Noblejas. Buenas tardes, alumnos y alumnas de la tercera promoción, acompañados de vuestros familiares, profesores, miembros del Consejo Rector, equipo de EDEM y de Marina de Empresas, amigos y amigas, bienvenidos. Estamos otra vez aquí, vuelve a ser un día grande para nosotros, el día en el que vamos a celebrar vuestra graduación. Se graduó a la tercera promoción de ADE Emprendedores. Y para ello, como acaba de mencionar Elena, bueno, pues hemos preparado un acto, ya sabéis que es sello de la casa, dinámico en el que los verdaderos protagonistas sois vosotros, los alumnos. Y han pasado cuatro años desde que llegasteis aquí, bueno, ciertamente llegasteis a Poeta Quintana, porque podréis decir que sois la última promoción que vivió en las instalaciones de Poeta Quintana y que vivió una mudanza que marcó un antes y un después, ¿verdad, Hortensia? Y que supuso un salto cualitativo en lo que ha sido la trayectoria y la evolución de EDEM. Lo primero que me gustaría hacer en estas palabras es daros las gracias a vosotros y a vuestras familias por haber depositado esa confianza en nosotros cuando éramos todavía un proyecto tan joven y haber apostado por estudiar aquí. Además, todos vuestros inputs y vuestras aportaciones nos han hecho mejorar y crecer día a día. Transcurrido este tiempo en el que hemos caminado juntos, os vemos, os vemos ahora aquí sentados cuatro años después y vemos que habéis adquirido un montón de conocimientos, de competencias, de habilidades, que vais a ser buenos directivos y mejores empresarios, pero sobre todo buenas personas. Y eso nos llena de orgullo. También quiero hacer un reconocimiento a los profesores, profesores, muchos de ellos presentes en el auditorio que han querido acompañaros también esta tarde, porque sois una pieza angular en este proyecto, porque apostasteis por este proyecto universitario joven en el que ilusión y ganas no faltaba y porque de la mano de la Facultad de Economía hemos acabado construyendo un programa maravilloso, un programa único. Vuestras familias, que también nos acompañan, han vivido en primera persona, excepto aquellos que os habéis desplazado para estudiar aquí, a los que entiendo que también vía WhatsApp lo habrán hecho, todo lo que os ha tocado hacer en estos cuatro años, vuestras agendas, vuestras clases, ponencias, visitas, cambios de última hora, clases esos sábados, presentaciones. Bueno, imaginaros, ¿no? Han vivido todo. Y un reconocimiento especial, no quiero olvidarme, porque son fundamentales, a todas las empresas, a todos los empresarios y a todos los directivos, porque no olvidemos, las empresas son personas, son seres vivos, que han apostado también por este proyecto y que han aportado ese granito de arena tan importante que es el abrir las puertas de sus casas a vosotros, alumnos, para que hayáis podido aprender y conocer desde dentro cómo funciona, cómo funciona la empresa y cómo funciona la economía. Pensaba estas semanas algún mensaje especial, algo contundente para la apertura de este acto, algo diferente y que no sonara disco rayado. Y lo cierto es que estamos sometidos a tanta información que resulta a veces difícil ese mensaje que prevalezca sobre los demás. Recordaba esta idea del prevalecer sobre los demás y pensaba, la isla de los cinco faros. Y en ese repaso, de pronto, cayeron en mis manos unas notas. Sabéis que tuvimos el privilegio de moderar un acto en el que un premio Nobel, en este caso de química, del 2006, el doctor Corbett, compartió con nosotros en un ratito cuando estuvo aquí hace un año. Y seguramente cuando he dicho química, excepto nuestra querida vicerrectora, que probablemente sea de las pocas químicas que hay en la sala, habréis dicho, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué hablamos de este hombre o de estas palabras? Pues fijaros, sus reflexiones universales, tan sencillas y tan complejas al mismo tiempo, son aplicables a todos los ámbitos. Y si yo tuviera que pensar en tres o cuatro cosas que deciros o que compartir con vosotros, o consejos que daros, no se me ocurre ni otra forma mejor que hacer que hacer propias, hacer mías, las que compartió con nosotros el Nobel. Porque él nos desveló los ingredientes que considera fundamentales para el progreso y para el desarrollo personal. Y al final son ser irrespetuoso con respeto. Yo creo que ¿cuántas veces habréis escuchado eso aquí? El no tener miedo a pensar diferente, el nadar contracorriente. ¿Os suena, verdad? La curiosidad. No hay motor de aprendizaje mejor que la curiosidad. No la perdáis. Nuevos retos, nuevos estímulos. Desarrolla la creatividad. Preguntad siempre. Siempre. Esa mentalidad para resolver problemas. ¿Cuántas veces? Y eso lo hemos aprendido en el propio equipo EDEM y creo que os lo hemos irradiado y os lo hemos trasladado así. Problema-solución. Cuando nosotros vamos a Antonio Hortensia, problema-solución. Siempre. Esto que está tan de moda ahora del problem-solving mindset, pues es eso. Tengo un problema, aquí está la solución. Seguid así, porque lo habéis hecho muy bien y habéis aportado soluciones muy buenas. Y la persistencia, la resiliencia, el coraje, que acaba siendo necesario para la carrera de fondo que empezáis hoy, que nos da mucha envidia y que tenéis que vivir vosotros en primera persona. Yo estoy convencida, Kito le estoy convencida, sé que tenéis todos estos compuestos en vuestro ADN. Y la verdad es que solo me queda deciros que os atreváis con todo, como habéis hecho aquí, que no temáis fracasar, que sabéis que esta es vuestra casa y que podéis contar con nosotros para lo que queráis. Así que, todo lo mejor en esta nueva etapa y vamos a por ello. Gracias. Muchas gracias, Lucía, por tus inspiradoras palabras. Y a continuación vamos a proceder a la entrega de diplomas y orlas de la tercera promoción del grado A de Emprendedores. Subiréis por las escaleras de la izquierda, recogeréis la carpeta en la mesa presidencial, os pararéis un segundo para realizar una foto y bajaréis por el lado derecho del escenario. Y comienza entregando los diplomas Lucía Gea, directora del Centro Universitario de DEM. Isabel Aragón Borrego. Nicola Vandovic-Raskovic. María Teresa Belso Candela. Eduardo Borrell Rubio. Javier Carbonell Barberá. Ana María Carmona Povedano. Alejandro Carrillo Ramírez. María Amparo Casans Camp. Carolina Castellote Baello. Arnau Catalá Cuadros. Borja Cusi Ferrandis. Alejandro Fabregat Safón. Rosana Ferrandez Rech. Rosana Ferrandez Rech. Eric Ferrandiz Martínez. Ahora entregarán los diplomas Manuel Palma, padrino de la ceremonia y vicepresidente de DEM. Andrea García Bonilla. Alberto García Centeno. Alberto García Centeno. Gracias. Graciela García Félix. Gracias. Luis Borja García Gimeno. Juan García Naveira. Blanca Garrido García. Héctor Gómez Soriano. Amparo Herrero Korey. Lucía Monpó Juan. Nacho Montoto Martí. Gracias. 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 Mario Morán Ortiz. Eric Naturil Ust. Alberto Pascual Cuervo Arango. Carlos Ponce Calvo. Gracias. Y por último, hará entrega de los diplomas Isabel Vázquez, vicerectora de Estudios y Política Lingüística de la Universitat de València. Lucas Prieto Suey. Belén Ramos Carmona. Gracias. Claudia Rodríguez Blanco. Adrián Sález Ruiz. Elena Sánchez Lucilla. Mercedes Sánchez Moíno Raios. Andrea Saura Rodríguez Manzanete. Ángela Serna Sánchez. Ángela Serna Sánchez. Carlos Soler Ortuño. Nacho Soler Penadés. Nacho Soler Penadés. José Tórtola Aleixandre. Víctor Ventura Oliva. Víctor Ventura Oliva. Nacho Bert Esteve. Álvaro Zorrilla Rodríguez. Álvaro Zorrilla Rodríguez. Gracias. Y después de la entrega de diplomas llega el momento de ver un vídeo que os hemos preparado con mucho cariño y que refleja el dinamismo con el que habéis vivido estos cuatro años en EDEM, que esperamos que realmente os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo el claustro de profesores por involucrarse con nosotros tanto a nivel laboral como personal! ¡Soy un gran ejemplo y habéis dejado una huella imborrable en cada uno de nosotros! ¡Gracias a nuestros coordinadores! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias, David y Marta por escucharnos, por entendernos y por mediar siempre que hemos tenido algún problema! ¡Gracias al staff de EDEM y Marina Empresas por hacernos la vida más fácil, pero por,, sobre todo al equipo de informática por su famoso ¡Ya lo tenemos! Gracias a todas las empresas que nos han permitido hacer las prácticas y nos han enseñado el mundo real desde su punto de vista. Gracias a Lanzadera por enseñarnos a emprender y por sumergirnos dentro del ecosistema de las startups. Por último, cómo no, agradecer a la dirección de EDEM por crear este grado y ayudar a desarrollarnos tanto personal como laboralmente, ofreciéndonos la oportunidad de asistir a ponencias de empresarios de éxito a nivel internacional. En especial gracias a Juan Roch, Héctor, Hortensia, Lucía, Antonio, Elena y Manuel, nuestro padrino de graduación. Hoy 28 de junio de 2018 zarpa el barco de la tercera promoción hacia mar abierto, pero este barco comenzó a construirse el 4 de septiembre de 2014. Un año en el que compaginábamos descubrir lo que era la vida universitaria con las clases de los sábados, es decir, mala mezcla. Pero sobre todo nos dimos cuenta que los veranos de tres meses se habían acabado. En segundo, aún se puso la historia más oscura. Nunca nos olvidaremos del lado del canuto, ni del tanto vendes tanto vales, y mucho menos de las pergrulladas. En tercero, conocimos al gran empresario Manolet. Nos dividimos por el mundo y comenzamos a ver la luz al final del túnel. Y en cuarto, hemos descubierto que Tom Cruise, como suena, se busca más que Tom Cruise. Que los sistemas de información y producción antes no sonaban a chino y ahora se van acercando más o menos al alemán. Pero además de todo esto, hemos conocido al gran profesor Gallo. Durante estos últimos cuatro años hemos crecido a la vez que lo hacía Edem y Marina de Empresas. Hemos vivido momentos inolvidables, días en los que hemos disfrutado, otros en los que hemos discutido, pero siempre buscando el bien común de la clase. Hoy en día somos personas totalmente distintas, porque cada uno de nuestros compañeros ha influido en nuestra forma de ser, ofreciéndonos su particular visión de cada tema que hemos tratado. Hoy ponemos fin a una etapa, en la que hemos compartido clase con personas estupendas y con una capacidad brutal, y que lograrán todo aquello que se propongan, siempre y cuando sigan manteniendo este nivel de exigencia. Sé que pasen los años que pasen, podré contar con cada uno de vosotros para tomar un café y charlar, para que me deis halagos, consejos o incluso reprimendas. Lo bueno ya es que se acabaron los exámenes y ahora ya ningún profesor decidirá si aprobamos o no. Pero no nos equivoquemos. Lo que viene ahora es un examen constante, donde tenemos que demostrar a todos los que nos rodean de lo que somos capaces. Quienes ahora nos harán aprobar serán nuestros clientes, nuestros compañeros de trabajo o empleados, nuestros proveedores, la sociedad y nuestros socios o jefes. Durante estos años hemos propagado EDM Experience por el mundo, siendo ejemplares en cada país que hemos visitado. Irlanda, Holanda, Francia, Inglaterra y México. En este último país ninguno realizamos el Erasmus, pero podéis ser tranquilos que en nuestro viaje de fin de carrera dejamos el listón bien alto. Hoy en este auditorio Paco Pons gastamos 45 acciones de marketing para esta universidad. La responsabilidad que hoy asumimos al graduarnos es inmensa, ya que de nosotros depende el valor de este título en un futuro. Nosotros apostamos por esta iniciativa cuando todo eran incógnitas. Graduarse hoy es un compromiso con nuestros compañeros de la primera y la segunda promoción, con nuestros compañeros de clase y con todas las generaciones venideras de EDM. Como he dicho, en nuestra mano está darle valor a este título, a los nervios que pasamos en el proceso de selección, a todo lo que hemos luchado durante estos últimos cuatro años, a sábados en los que aprendíamos lo que otras personas aprenden en años y sobre todo a exámenes que se juntaban con trabajos de la evaluación continua. Por suerte, esta responsabilidad es muy fácil de asumir. Consiste en esforzarnos cada día, que seamos un ejemplo de lo que queremos ver en la sociedad, que cuidemos de las personas con las que trabajamos, que emprendamos empresas conscientes que cuentan con la sociedad como una parte más del accionariado y sobre todo que como Juan Roch, profesor y presidente de NORDEDEM nos ha enseñado que todas las decisiones que tomemos las enfoquemos en el cliente. Hoy es un día de celebración, hoy es un día para disfrutar con los nuestros y volver a casa viendo amanecer, pero a partir de mañana comienza la vida real. No dejemos de luchar por nuestros sueños, no dejemos que los acontecimientos puedan con nosotros. Recordad, para quejarse y hasta el resto. Nosotros, en cambio, hemos venido a hacer para hacer de España y del mundo un lugar mejor. Así que, lo que ha unido ADEM, que no lo separe nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tus bonitas palabras y por, bueno, pues hacer partícipes al auditorio de lo que ha supuesto el grado para cada uno de todos vosotros. Ahora llega el momento de ceder la palabra al padrino de graduación, Manuel Palma. Manuel es vicepresidente de EDEM, consejero del Banco Sabadell Urquijo Banca Privada, consejero de la Muta Universal y vocal del Consejo Valenciano del Emprendedor. Es presidente y propietario único del Grupo Palma, un grupo de empresas que operan en el sector de la automoción, el inmobiliario, la enseñanza y en el sector sociosanitario. Y, sobre todo, es un ejemplo de emprendimiento. Así que, Manuel, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a EDEM que haya pensado en mí para ser vuestro padrino de graduación, algo muy importante, desde luego yo creo que para mí más que para vosotros. Será un honor en el futuro decir que he sido vuestro padrino. Y voy a intentar ser breve y claro en mi mensaje. El objetivo que tiene esta Escuela de Empresarios, como su nombre indica, es el de convertir a los alumnos que hoy se gradúan en empresarios y directivos de primer nivel. Y, aunque esto pueda parecer difícil, os tengo que decir que, en mi caso, yo jamás habría aprobado una oposición. Jamás. Y que cualquiera de los alumnos que hoy se gradúan, cualquiera de vosotros, estáis infinitamente más capacitados de lo que yo estaba cuando creé mi primera empresa. Por lo que, si yo he sido capaz, siendo de pueblo y bastante más torpe que vosotros, de crear una empresa y levantar una compañía empezando desde cero, los alumnos que hoy os graduáis, estáis capacitados para hacer lo mismo. Tenéis que creer en vosotros. Pero estáis capacitados y os puedo asegurar que lo vais a hacer infinitamente mejor de lo que yo lo he hecho. Y también tengo que deciros que siempre he tenido claro cuál era mi sueño cuando comenzó este grado de ADE en Edén. La Asociación Valenciana de Empresarios está formada por las empresas más importantes de esta comunidad. Y mi sueño es que, dentro de 20 años, muchas de las empresas de la Asociación Valenciana de Empresarios sean empresas formadas por vosotros, que seáis capaces de crear empleo, riqueza, bienestar para la comunidad y que os sentéis dentro de la asociación y estoy convencido de que muchos de vosotros lo vais a conseguir. Y ese es el sueño que tengo, tanto de la primera, de la segunda, de la tercera. Ya hay algunos que van haciendo sus pinitos y yo espero, ya digo, os doy 20 años, no meto prisa, no los pongo. Y mi primer mensaje quiero que sea para los padres y para las personas próximas a los alumnos que hoy se gradúan. Tenemos que respetar a las personas que arriesgan. Las personas que arriesgan su dinero y las personas que arriesgan su trayectoria profesional. Crear una empresa significa asumir riesgos. Y necesitamos una sociedad que valore a las personas que salen de su zona de confort y se las juegan. Solamente asumiendo riesgos vais a conseguir triunfar. Y para eso vais a necesitar el apoyo moral de vuestra familia y amigos para conseguirlo. Y a los alumnos os diré, no lo voy a poner fácil, os diré que va a ser muy difícil que triunféis a la primera. Pero aún en el caso de que vuestro primer proyecto fracase, los conocimientos y la experiencia que habréis adquirido os servirán para hacerlo mejor en el siguiente proyecto. Y con esfuerzo y perseverancia os garantizo que en alguno de los intentos lograréis el éxito. Mirad todas las grandes empresas de este mundo y veréis que todos los empresarios que han montado esas empresas, el uno ve a fracasos cinco veces, el otro tres, el otro dos. Todo esto al final es experiencia que vais cogiendo. La siguiente vez ya no os equivocáis tanto, pero hay que intentarlo. Nadie aprende a nadar sin pegarse algún trago de agua. Pues esto es lo mismo, o sea, no puedes pretender montar la primera empresa y que ya salga bien. Pero bueno, yo os digo que intentarlo, asumir riesgos, aprender y lo lograréis. Motivación viene de motivo. Tenéis que tener un motivo, un motivo que os mueva para hacer cosas. Sin motivación, si no tenéis un motivo, no sirve para nada. Nadie es capaz de estar motivado con todo lo que hace. Yo os contaré mi motivo. Cuando le dije a mi padre, con 21 años, yo era de un pueblo pequeño de Córdoba, que abandonaba mi pueblo para venirme a trabajar a Valencia, me dijo que fracasaría y que terminaría trabajando en los albañiles. Me dijo, pero tú aquí tienes casa, tienes trabajo, vives con tus padres. Por lo tanto, no creía mucho en mí y yo al final me la jugué. Y ese fue mi motivo. El motivo mío era no volver a mi pueblo, pero no volver a mi pueblo fracasado. A partir de ese momento tenía un motivo. Todo mi esfuerzo y todo lo que hacía siempre iba encaminado a conseguir mi objetivo. Y siempre que iba a hacer algo, me preguntaba, ¿lo que voy a hacer me servirá para conseguir mi meta? Ahora, os invito a todos los alumnos que hoy os graduáis a pensar qué es lo que queréis conseguir y a partir de hoy aplicar toda vuestra energía en conseguirlo. Esa es la verdadera motivación. Tener un motivo y luchar con fuerza por alcanzarlo. Luego también os diré que está muy... Vosotros habéis estado haciendo prácticas remuneradas, no han sido tan poco, pero os voy a decir una cosa. Siempre que podáis trabajar en algo que os aporte experiencia y conocimientos, aunque sea gratis, no dejéis pasar la oportunidad. Toda la experiencia que acumuléis os va a servir para que en el momento de lanzar vuestro proyecto empresarial tenga éxito. Mientras más conocimientos, más posibilidades de éxito. Y los conocimientos los habéis adquirido aquí, en Edén, habéis visitado muchas empresas, habéis hecho muchas prácticas, o han visitado muchos empresarios, pero tenéis que seguir adquiriendo experiencia, destreza. Entonces, cada vez que tengáis una oportunidad de aprender, aunque sea gratis, aprovecharla. No perdáis el tiempo porque esa será la garantía del éxito futuro. Y también os diré una frase del filósofo Seneca, cordobés como yo, un poco más mayor. Esta, aunque ya tiene más de 2.000 años, para mí es de máxima actualidad. Seneca decía, Las opiniones y los consejos se pesan, no se cuentan, porque no todos valen lo mismo. Así que a la hora de recibir consejos y opiniones sobre vuestros futuros proyectos, muchos de ellos los tendréis que pesar y después de pesarlos, desecharlos. Solo algunos de los consejos os servirán y a estos prestarles mucha atención. Por otro lado, os aconsejo que os alejéis de las personas conflictivas. Personas que solo saben quejarse. De esto, por desgracia, hay mucho en este país. No aportan, pero siempre se están quejando. Se quejan, critican y bloquean todas las iniciativas que se les presentan. Por lo tanto, de estas personas, alejaros. El talento atrae al talento. Y la mediocridad atrae a la mediocridad. Así que si queréis tener éxito, tendréis que rodearos de talento. Buscad personas que, si puede ser, tengas más talento que vosotros. Rodearos de ellas y buscar consejos en personas brillantes. Y esos consejos sí que los tendréis que pesar y darles el valor que tienen. Vuestro éxito siempre será nuestro éxito. Porque no habrá recompensa mayor para Edén que ver cómo triunfáis con empresas sólidas. Empresas que generen puestos de trabajo y riqueza para la sociedad. Esta mañana he vuelto de hacer el camino de Santiago en bicicleta. De vez en cuando hago alguna locura y he llegado a las 5 de la mañana. He venido. Y es la tercera vez en mi vida que lo hago en bicicleta y también lo he hecho dos veces andando. Y quiero contar algo porque yo creo que el esfuerzo tiene mucho que ver con la empresa. Una semana antes de hacer el camino de Santiago, en el año 2005, publiqué un artículo en el diario Levante que quiero compartir con vosotros. El artículo era Peregrino en el camino de Santiago. El artículo decía. No comparten el placer de los peregrinos de andar hasta caer exhaustos. Tampoco comparten la filosofía de los maratonianos que creemos que una de las maneras de conseguir la felicidad es agotando tu cuerpo con el ejercicio físico. En mi opinión esta es una de las virtudes que tiene que tener un empresario. El eslogan podría ser. Si eres capaz de disfrutar trabajando en tu vida profesional tienes garantizado el éxito. Y soy consciente de que caminar cargado con una mochila de 10 kilos de peso durante 30 o 40 kilómetros es una forma trabajosa de pasar las vacaciones. Pero tengo que decir en favor de la experiencia que caminar entre 6 y 8 horas diarias te ayudan a cultivar la paciencia. Algo tan necesario en la vida que llevamos. Te ayuda a reflexionar sobre aspectos importantes de tu vida. Cosa que no solemos hacer cuando estamos todo el día trabajando y pegados al teléfono móvil. Hacer el camino te ayuda a perder el miedo ante lo desconocido ya que no sabes en cada etapa lo que te vas a encontrar. Algo parecido a lo que nos ocurre en nuestra vida profesional. Cada vez que emprendes una nueva aventura empresarial tienes que asumir que te vas a encontrar con dificultades. Estas dificultades las tendrás que superar según aparezcan y si quieres lograr que el proyecto llegue al final con éxito. El camino también aporta otros valores. Las largas caminatas sirven para fortalecer el cuerpo y el alma. Una de las decisiones más importantes que el peregrino tiene que tomar antes de emprender el viaje es decidir lo que vas a llevar en la mochila. Todas tus pertenencias tienen que ir depositadas en ella. Por lo tanto tienes que llevar lo imprescindible y a la vez tienes que huir de todo lo superfluo. Ya que un kilo de más no sabéis lo que pesa cuando lleváis 30 kilómetros a la espalda. El peso que cargas en la mochila te enseña a valorar las cosas necesarias y a deshacerte de las innecesarias. Esto va a ocurrir igual en las empresas. Muchas veces montamos empresas y nos hipotecamos para adquirir cosas inútiles que después solamente suponen un peso para la empresa y descapitalizarla. Otro dilema de los peregrinos es programar las etapas que vais a realizar cada día. Si planifica etapas con pocos kilómetros tardarás mucho en acabar la peregrinación. En cambio si programas etapas con muchos kilómetros es posible que te lesiones y tengas que abandonar sin lograr tu objetivo. Igual ocurre en la vida profesional. Cuando pones en marcha una empresa tienes que tener un proyecto empresarial exigente que te permita cumplir tu objetivo en un periodo de tiempo razonable. Pero no puede ser un proyecto muy ambicioso en el que asumas tantos riesgos que después te haga fracasar. En la planificación del camino tienes que ser ambicioso pero hay que tener la cordura de tardar un día más y acabarlo que pretender acabar un día antes y abandonarlo. Lo mismo no ocurre con los proyectos empresariales. Es mejor tardar unos años más y culminarlos con éxito que tener prisas y abocarlos a la bancarrota. Por eso yo he dado 20 años. Sé que alguno lo vaya a conseguir antes lo de la empresa que os he dicho pero he dado 20 años. Entonces paciencia pero constancia. Y luego diré cada peregrino encuentra algo en el camino. A mí me sirve para reflexionar, compartir, aprender y disfrutar de los objetivos conseguidos. Mi deseo para esta promoción es que todos consigan lo que buscan. Y terminaré con una cita de un autor anónimo. No dejes que los sueños de tu vida mueran con la realidad de cada día. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel por las palabras que les has dirigido a los alumnos. Yo creo que toman nota de los consejos. Nos quedábamos con tres de ellos. El valor de la paciencia en este mundo que hoy en día va todo tan rápido. La importancia de ser corredores de fondo y tener establecidas las metas. Y bueno, el de ser constante del trabajo duro que es al final lo que va labrando el camino sin duda. O sea que ahí tenéis como meta estos 20 años para llegar a conseguir vuestros sueños. Es por ello y por los consejos que les has brindado hoy, por haber sido padrina de esa graduación, que quieren hacerte entrega de un pequeño obsequio. Así que de parte de María Amparo Casans como representante de los alumnos, te hacen entrega de hoy. Bueno, pues vamos a pasar a otra parte de la tarde, también emotiva, que es la entrega de los premios extraordinarios de la primera y de la segunda promoción del grado A de Emprendedores. Para ello, cedemos el turno a José Manuel Pastor, decano de la Facultad de Economía de la Universitat de València, que sube ahora. Presidenta de EDEM, vicerectora, director general, directora académica, vicepresidenta, estimados estudiantes, profesores, familiares y amigos, bien como decano de la Facultad de Economía de la Universidad de València, es para mí un placer estar hoy aquí en este auditorio Paco Pons, en el acto de graduación de esta tercera promoción de EDEM, centro adscrito a la Universidad de València, pero que, bueno, que más que un centro adscrito, también es un centro aliado, un centro amigo de la Universidad y especialmente de la Facultad de Economía. Mis primeras palabras, como no podían ser de otra forma, son de agradecimiento al equipo directivo de EDEM por invitarme a tan emotivo acto en representación de la Universidad de València. Gracias, Antonio, por la invitación y por tu equipo. En segundo lugar, me gustaría dirigirle a los dos estudiantes que han obtenido este reconocimiento de premios estadounidarios, que están aquí, Edu y Rafa, aquí en la quinta fila, sentados, y a quien me voy a dirigir ahora, porque me gustaría felicitarles simplemente por el mero hecho de estar hoy aquí, pues significa que vuestro esfuerzo, sacrificio y tensión ha culminado con la finalización de los estudios, hace ya un año, pero no de cualquier manera, sino de una manera brillante, de una manera extraordinaria. Descartes decía que no hay nada mejor repartido que la razón, pues todo el mundo cree tener suficiente. Personalmente pienso que, además de la razón, el talento y la capacidad también son unas virtudes que están más o menos bien repartidas. Todos tenemos más o menos un nivel suficiente de estas dos virtudes para el día a día, pero no sucede lo mismo con el esfuerzo, porque el reconocimiento que habéis obtenido, el premio estadounidario, no se logra solo con talento y capacidad, sino con vuestro esfuerzo y constancia, y también con el de vuestras familias. Os habéis apropiado, con todo el derecho de este lema de cultura del esfuerzo, un lema que sabéis que aparece en las camisetas del equipo de básquet de nuestra ciudad, pero todos sabéis de quién lo ideó. Hoy en día, percibimos con nitidez que cualidades y habilidades naturales como el talento o la capacidad no son suficientes para triunfar, sino que el éxito radica en la constancia y en el trabajo, unas virtudes que os han caracterizado en vuestra etapa de estudiantes y espero que sigan siéndolo en el futuro, como profesionales ya. En segundo lugar, también me gustaría advertiros del importante papel que seguramente desempeñaréis en la sociedad, especialmente en el tejido empresarial de la comunidad valenciana. Vuestra formación, articulada principalmente en el emprendimiento, innovación y dirección, os permitirá contribuir a esta importante función, lo cual es una gran responsabilidad que, por el bien de la sociedad valenciana, espero que desempeñéis con mucho éxito. Sois los mejores de vuestras promociones, los más constantes, sabéis como nadie que cuando se siembran esfuerzos se recogen éxitos y habéis dedicado horas casi eternas al estudio, sacrificado descansos, vacaciones y cumplido con el máximo deber que es el aprovechamiento, el máximo deber que tienen los estudiantes, aprovechar el tiempo de estudio. Tened presente que en vuestra apasionante aventura del aprendizaje no habéis estado solos, los profesores que han tratado de ayudaros a pensar y a que se os abran nuevos caminos profesionales también han estado con vosotros. Tened siempre para ellos un recuerdo de gratitud, especialmente para lo que os han dejado huellas indelebles. Padres, madres, familiares, profesores, debéis sentiros felices y orgullosos de vuestro trabajo, porque lo que hoy han logrado todos los graduados que hay aquí en esta promoción y particularmente Edu y Rafa, es un trabajo de todos, un éxito de equipo. Soy sabedor y me dirijo ahora a los padres y madres del auditorio de que vuestra felicidad es infinita, posiblemente superior a la de vuestros hijos. Hoy tenéis constancia de que los esfuerzos merecieron la pena y por ello os doy la más cordial y emocionada felicitación. Ya habéis finalizado vuestros estudios y además con premio extraordinario y ahora se os abre un abanico de posibilidades por delante. Habéis elegido la formación como único camino para mejorar vuestras expectativas laborales. La verdad es que es el único camino posible, no hay atajos. Me consta que tanto Edu como Rafa, gracias al grado en ADE Emprendedores, que han estudiado aquí, ya tienen orientado y definido su futuro profesional más inmediato. Edu con un apasionante proyecto emprendedor de turismo gastronómico y Rafa como Auditor Junior en una importante compañía. Recuerdo que en los momentos más crudos de la crisis económica, muchos pensaban que las únicas salidas profesionales de nuestros jóvenes eran el emprendimiento y salir al extranjero. No lo niego, son opciones, pero os aseguro que ninguna de estas opciones es válida sin la formación adecuada. Formación que vosotros sí tenéis y que sirve como garantía de que vuestras actividades de emprendimiento serán seguramente con mucho más éxito que si las emprendiera a estas mismas actividades un joven sin vuestra formación. Más aún, la formación que habéis recibido aquí en ADE no solo ha aumentado vuestras probabilidades de emprender con éxito, sino además de hacerlo en actividades mucho más intensivas en conocimiento, que son precisamente las que necesita la comunidad valenciana para mejorar su productividad, para mejorar su riqueza, bienestar y también para generar empleo, pero no cualquier empleo, sino empleo de calidad. Y finalizo ya un mensaje para Edu y Rafa, pero también para todos los graduados que están aquí en primeras filas. Os animo a que en vuestras vidas profesionales tengáis interés por aprender en el día a día, satisfacción por el trabajo bien hecho, ambición por prosperar, humildad ante la capacidad que tienen otros compañeros o subordinados. Y aquí me gustaría de nuevo utilizar una frase de un conocido empresario, Juan Roch, aquella que decía que para ser grande hay que respetar al pequeño. Y yo os digo, mirad, en la vida real la ambición y el progreso profesional son plenamente compatibles con el respeto a los demás, la camaradería, el compañerismo, la lealtad, la honestidad y el trabajo en equipo. Y yo lo resumo todo de una frase, sed buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas. Y para finalizar me gustaría reiterar de nuevo mis felicitaciones a todos los graduados de ADE, de esta promoción y en especial a los premios extraordinarios Edu Aguilar y Rafa Real, a ellos, pero también a sus padres y a todo el equipo humano de DEM, porque la verdad es que sin ellos, ellos no podrían haber alcanzado esta meta. Es un trabajo conjunto de todos ellos. Muchas gracias a todos por su atención. Y ahora pediría un aplauso para Rafa y Edu, que suban aquí a recoger el premio. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Pues llegamos al último turno de intervenciones de esta tarde y corresponde la clausura de este acto de graduación a nuestra universidad de ascripción, en representación de la cual está aquí Isabel Vázquez, vicerectora de Estudios y Política Lingüística. Adelante, Isabel. Vicepresidente de EDEM y padrino de la promoción, señor Manuel Palma, directora del Centro Universitario de EDEM, Lucía, presidenta de EDEM, Hortensia, benvolguda Hortensia, director general de EDEM, Antonio Novelejas, decano de la Facultad de Economía, José Manuel Pastor, director y director de la parte universitaria por parte de la universidad, Carlos Peraita, consejeros y patronos de EDEM, profesorado y personal del Centro Universitario EDEM, pero sobre todo, queridos estudiantes ya graduados y familiares y amigos de los graduados que hoy nos acompañan. Yo, en primer lugar, querría excusar a la rectora de la Universidad de Valencia, que es quien tenía que haber estado clausurando este acto, la profesora María Vicenta Mestre, pero la agenda de una rectora es muy complicada. Esta tarde coexistían tres actos y no ha podido dividirse y asistir a todos, pero le hubiese encantado estar aquí en un acto tan entrañable como este, porque además la rectora visitó hace unas semanas las instalaciones de EDEM y tuvo oportunidad de conocer el gran proyecto educativo y emprendedor que se lleva a cabo en el Centro Universitario y en toda Marina de Empresas. Quedo muy impresionada y estoy segura que volverá pronto. Pero hoy ha delegado en mí y eso me da la oportunidad de dirigirles unas palabras. No es fácil hablar al final, absolutamente todo está dicho, con lo cual me repetiré, pero en fin. Sí que quiero dirigirme a todos vosotros porque realmente es un placer compartir un día tan especial como este. Me repetiré, algunas personas que están aquí ya me han oído muchas veces, pero otros no, porque yo siempre me gusta decir que, como dice la rectora de estudios de la Universidad de Valencia, he seguido muy de cerca la creación de este centro. Alberto ha dicho que vosotros habéis crecido con EDEM, yo llegué al rectorado de la Universidad de Valencia cuando se estaba generando el proyecto, la idea EDEM, entonces para mí este proyecto es muy cercano, lo conozco muy bien y sé que tiene un objetivo muy claro y prioritario que es transmitir ese espíritu innovador, como se ha dicho aquí repetidas veces por todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra, incentivar la creación de empresas que generen ocupación y riqueza. Un proyecto del cual hay que sentirse legítimamente orgullosos y que además coincide plenamente con la misión y la finalidad de una universidad como la Universitat de Valencia. Una universidad pública con mucha historia, creada hace más de 500 años por los jurados de la ciudad de Valencia, para crear buenos profesionales y buenas personas, como se ha dicho aquí, y por tanto una universidad comprometida con la docencia, con la investigación, con la transferencia de conocimiento y con el bienestar y progreso de la sociedad valenciana. Pero yo quiero que mis primeras palabras, además de esta introducción, sean para los protagonistas de este acto, que sois vosotros los estudiantes ya graduados que celebráis la graduación hoy. Y por tanto que sean de felicitación a esta tercera promoción del grado de Administración y Dirección de Empresas para Emprendedores. Como digo, es una alegría estar aquí compartiendo con vosotros un día tan especial, un día en que estáis contentos, muy diferentes a ese vídeo en el que os hemos visto, estáis realmente con otra ropa, otro lustre, y con razón porque es, como ha dicho Alberto, un día muy importante, un día en el que completáis, aunque sea simbólicamente, una etapa muy especial de vuestras vidas, una etapa que os ha permitido formaros como profesionales, pero también os ha permitido madurar y formaros como personas, con espíritu crítico, con valores, con criterios, como ha dicho Lucía, como personas completas y buenas personas. Aunque vosotros no siempre sois conscientes, aunque Alberto ha dicho que sí, sois conscientes de que habéis cambiado, efectivamente cambiáis mucho en esta etapa universitaria, en esta primera etapa universitaria, porque a lo mejor continuáis formándoos, la formación ya sabéis que es a lo largo de la vida y nadie puede decir que ha completado su formación, pero esta primera inclusión en el mundo universitario con escasos 18 años en unas instalaciones, como se ha dicho aquí, muy diferentes a estas magníficas instalaciones en las que hoy nos encontramos, ha supuesto una etapa que os ha cambiado bastante. Probablemente vosotros no os acordaréis, pero yo estaba también, no sé si era el 4 de septiembre, el 4 de septiembre creo que sería de 2014, el día que empezabais el curso, pero hubo un acto de apertura de curso, creo que fue en la sede de la Fundación Bancaja, y pues yo estaba también ahí ese día, dándoos la bienvenida, y veía que llegabais pues con muchas expectativas, con mucha ilusión, pero supongo que también con dudas, porque claro, sabíais lo que queríais, pero siempre uno a esa edad sobre todo tiene dudas, habré elegido bien, estaré preparado para este reto. Yo espero y deseo que vuestra etapa universitaria haya satisfecho todas vuestras expectativas, que conservéis la ilusión con la que llegasteis, con esos 18 años, que conservéis, como digo, esa ilusión ahora y siempre, porque la vida no es fácil, Lucía ha dicho que es una carrera de fondo, la vida os dirá muchas veces que no, se os cerrarán muchas puertas, ya lo ha dicho también vuestro padrino, esto es una cuestión de prueba-error, prueba-error, no hay que desfallecer, y esa ilusión, esa confianza, esa pasión por lo que hagáis, será siempre un motor muy importante para superar cualquier dificultad. Yo estoy convencida de que dentro de unos años recordaréis esta etapa con nostalgia, que los momentos más difíciles, esa asignatura que se resiste siempre, ese profesor que no acabo de entender, habrán quedado totalmente olvidados, y que lo que recordaréis serán esos buenos momentos vividos con unas personas que el primer día que llegasteis al centro universitario eran unos desconocidos y que ahora se han convertido en vuestra familia universitaria, vuestros amigos universitarios. Yo creo que será así, pero también creo que no me equivoco, si pienso que ahora lo que estabais deseando es acabar la titulación y acabar con la rutina de asistir a clase, de preparar trabajo tras trabajo, exámenes y ese terrible trabajo de fin de grado que siempre asusta. Os entiendo perfectamente, hay que acabar con eso, pero sois conscientes de que ahora pasáis a un entorno diferente, pero no menos exigente, ni mucho menos, que es el entorno profesional. Un entorno que conocéis, porque, bueno, ya lo habéis dicho, lo habéis mencionado, en EDEMA hacéis una gran inmersión laboral desde el primer año, haciendo prácticas externas, pero ibais guiados, y ahora ya no iréis tan guiados, ahora tenéis que tomar decisiones más solos, bueno, todas las personas que hay aquí os pueden ayudar, pero son decisiones que tenéis que tomar vosotros, que son importantes para vuestro futuro, y, bueno, pues creo que sois conscientes que tenéis que tomar esas decisiones en un marco social y económico complicado. Pero os decía que tenéis que conservar siempre la ilusión y la confianza, y es lo que me gustaría transmitiros, un mensaje de confianza. Confianza en la formación que habéis recibido, confianza en el futuro, confianza en vuestra capacidad para superar cualquier reto que os planteéis. Una confianza que estoy segura que os han transmitido y os han inculcado en vuestra formación en este centro universitario EDEM, porque, como os decía, conozco muy bien la ilusión que todas las personas que están aquí le dedican. Por tanto, os pido que vayáis con la cabeza muy alta y muy seguros y orgullosos de la formación que habéis recibido. Habéis tenido la oportunidad de contar con las enseñanzas y la experiencia de personas de gran valía y gran éxito profesional. Solo os puedo decir una cosa, seguid su ejemplo. Seguid el ejemplo de vuestro padrino, seguid el ejemplo de los profesores, de todas las personas que os han rodeado en estos cuatro años. Y sed personas con ilusión, con entusiasmo, con iniciativa, con constancia, se ha mencionado aquí, responsables, con implicación, con ideas, con energía, con honestidad. Con todas esas cualidades que son importantes en cualquier persona, pero son totalmente imprescindibles en personas que deben ser emprendedoras y motores de este impulso que necesita nuestra sociedad valenciana para crecer. Y ya para ir acabando, porque, como os decía, todo se ha dicho, estoy repitiendo unos conceptos que vale la pena repetir. Yo no quiero olvidarme de dirigirme a las personas que hoy os acompañan en este acto, a vuestras familias, padres, madres, hermanos, parejas, tíos. No puedo mencionarlos a todos, siempre me dejo a algunos, a todas las familias, a todas las personas que están hoy aquí, que son familiares o muy allegados vuestros. Quiero felicitarlos porque ellos han estado, están y estarán siempre con vosotros. Son esas personas en las que, como se ha dicho, encontráis siempre ese apoyo incondicional, que estaban con vosotros cuando estabais haciendo las pruebas de acceso a la universidad, en esas entrevistas para entrar aquí, y que estarán siempre, estarán siempre con vosotros ayudándoos y dándoos consejos y, sobre todo, en los momentos más difíciles cuando las cosas no salen bien. Pero que, además de ese esfuerzo emocional que siempre hacen, pues han hecho algunas, también muchos esfuerzos materiales, muchos estáis fuera de casa, hay que preparar ropa, hay que hacer un esfuerzo económico en algunas ocasiones. Y, por tanto, creo que es de justicia que hoy estén aquí, celebrando con vosotros este día de alegría, este día de vuestra graduación. Por tanto, padres, madres, familiares en general, y próximos a estos chicos y chicas que hoy se gradúan, muchas gracias por confiar la formación de estas personas tan queridas a este Centro Universitario EDEM adscrito a la Universidad de Valencia, y enhorabuena por su éxito y su graduación. Y, para finalizar, por supuesto, felicitar también al Centro Universitario EDEM por su magnífico trabajo. Un centro adscrito, aliado y amigo, ha dicho el decano de la Facultad de Economía. Y, como vicerectora de Estudios, yo quiero reiterar a este Centro Universitario la voluntad de la Universidad de Valencia de continuar colaborando y buscando proyectos e iniciativas conjuntas que nos enriquezcan a todos. Porque la Universidad de Valencia es una gran universidad, la Facultad de Economía, un gran centro dentro de esta universidad, y EDEM es un gran proyecto. Un gran proyecto y creo que tenemos unos objetivos comunes, que es contribuir a la mejora de nuestro sistema productivo, de la economía y del bienestar social de los valencianos. Y, sumando esfuerzos, multiplicamos resultados. Y creo que es lo que todos queremos y lo que necesitamos. Y ya, para acabar, reiterar de nuevo mi felicitación a todos los graduados, especialmente a los premios extraordinarios, Edu y Rafa. Espero, el año que viene, poder volver a estar aquí y poder felicitar a algunos de vosotros por vuestro premio extraordinario y deciros, pues, lo típico. Sois jóvenes, habéis recibido una magnífica formación, tenéis el futuro por delante, pero, sobre todo, sois nuestro futuro. Pero por eso tenéis una gran responsabilidad, porque esperamos mucho de vosotros. Y, como hoy es día de frases, se han mencionado frases de químicos, de autores anónimos, de nuestro presidente, Juan Roth, pues, yo os dejo una frase de Ortega y Gasset. Solo es posible avanzar cuando se mira lejos y solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Sed grandes y os deseamos lo mejor en vuestra vida personal y profesional. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Isabel. El acto ya llega a su fin, pero antes de clausurarlo, sí que me gustaría pedir a los alumnos, a la mesa presidencial, miembros del Consejo Rector de EDEM y representantes de la Universitat de València que nos acompañéis todos a que nos hagamos una gran foto de familia en el exterior. Los alumnos podéis dejar vuestras carpetas en la tarima y al resto de invitados os animo a que paséis al comedor y a la zona exterior donde hemos preparado un vino de honor y donde podremos seguir charlando tranquilamente. Hemos preparado, además, un fotomatón donde podremos hacernos, seguramente, algunas instantáneas muy divertidas. Ahora sí, damos por concluida la ceremonia de graduación de la tercera promoción del grado A de Emprendedores. Futuro de la sociedad que ahora ya sois presente. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!